Para resolver esta integral, ¿qué método aplicaríamos? Observamos que el polinomio de arriba y el polinomio de abajo tienen el mismo grado, el mismo grado 2. Entonces podemos hacer lo siguiente. En la parte de abajo no va a cambiar, va a seguir siendo t cuadrado más 2. Ahora, en la parte de arriba yo quiero que aparezca este t cuadrado más 2, pero que hay un 2t cuadrado, así que yo factorizo ese 2, así. Así, factorizo el 2, ¿y qué quedaría dentro? Quedaría t cuadrado más, acá era 6, factoricé un 2, entonces acá queda 3, y ya está, por su diferencial de t. Ahora, dentro de este paréntesis voy a hacer que aparezca este más 2. Entonces aprovecho y este 2 lo saco afuera, ¿de acuerdo? Lo saco afuera acá. Y ahora sí, al t cuadrado más 3 lo separo, acá le pongo el 2 que quiero que aparezca, y el más 1 para completar 3, ¿no? Y ahora este t cuadrado más 2 divide a este de acá primero, y ahora divide a este 1, y sería acá t cuadrado más 2, y acá diferencial de t, ya está. Y como t cuadrado más 2 se está dividiendo entre el mismo t cuadrado más 2, su división sería 1, ¿no? División de números iguales es 1. Entonces quedaría acá 1 más 1, y acá t cuadrado más 2. Para eso hicimos que aparezca igual, para que se elimine y se quede como 1. Ahora esta integral va a afectar a estos dos números, ¿de acuerdo? Primero sería 2 por la integral de 1 por diferencial de t, que sería diferencial de t, más, ahora 2 por la integral, ahora de esto, que sería 1 sobre esto por diferencial de t, que sería diferencial de t entre t cuadrado más 2. Ya está. En esta primera integral, la integral con la derivada se elimina, y va a quedar solamente 2 por t, más, y acá, ¿qué aplicaríamos? Aquí vamos a aplicar una propiedad, bueno, como necesitar espacio, mejor acá. Ahora sí, sería 2 por t, más, ahora, ¿qué propiedad voy a aplicar acá? A ver, la propiedad la voy a escribir por aquí abajo, ¿de acuerdo? A ver, diferencial de x entre x al cuadrado más a cuadrado, ¿a qué es igual esta propiedad? Esta propiedad es igual a 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de x entre a. En nuestro ejercicio, el t es como si fuera x al cuadrado, todavía no tenemos, ¿no? Porque acá le falta su cuadrado, pero a este 2 le coloco una raíz y su cuadrado, y sigue siendo 2, ahora sí, a vale raíz de 2. Entonces, acá va a ser 2 por esta integral que vale 1 sobre a, o sea, 1 sobre raíz de 2, acá multiplicación, 1 sobre raíz de 2, que multiplica al arco tangente, ¿de quién? de x entre a, o sea, de t entre raíz de 2. Ya está, y como ya está integrado, solamente falta colocar la constante. Listo. 2 por 1 entre raíz de 2 todavía se podría reducir un poco, ¿no? Porque se puede racionalizar, primero 2 por 1, que es 2, entre la raíz de 2. Y como se racionaliza, multiplicamos arriba y abajo por esta misma raíz, de esta forma. Entonces, arriba va a quedar 2 por raíz de 2. Y abajo, raíz de 2 por raíz de 2, 2. 2 se va con 2 y queda solamente raíz de 2. O sea, todo esto se convierte en raíz de 2. Ya está. Entonces ya tenemos la respuesta para esta integral.